Roger Federer estará en Bogotá en partido de exhibición. El tenista suizo, para muchos el más grande de la historia, se medirá en exhibición ante el alemán Alexander Zverev en el Movistar Arena de la capital. Las entradas para ese evento tan apetecido por los aficionados al tenis en Colombia, que se llevará a cabo el viernes 22 de noviembre y fue lanzado con una rueda de prensa en la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad Oficial del Duelo, se empezarán a vender el próximo domingo 29 de septiembre a la medianoche. La empresa de marketing deportivo Imla de Colombia fue la que hizo posible el regreso de Federer al país luego de que en diciembre de 2012 el máximo ganador de Grand Slams protagonizara una exhibición con el francés Wilfred Zonga. Según Manuel Maté, gerente de esa compañía, Federer manifestó su deseo de volver a visitar Colombia desde febrero de este año y ese aspecto ayudó bastante al momento de iniciar en serio las negociaciones para este partido de exhibición que Imla estaba buscando repetir desde hace tres años. Los precios de las boletas para el duelo entre Federer y Severeb aún no están plenamente confirmados, pero muy posiblemente la entrada individual más barata superaría los 200 mil pesos y las más caras que dejarían al aficionado muy cerca de los tenistas podrían costar cerca de un millón de pesos. Roger Federer estará en Colombia por lo menos durante dos días. Además del partido de exhibición, el suizo figurará en un conversatorio y en una clínica de tenis, una clase magistral. Su majestad hará a mediados de noviembre una gira de partidos de exhibición en la que, además de Colombia, visitará también México, Chile y Argentina. Gracias por ver el video.